Buenas noches, bienvenidos a los alumnos que están del otro lado de la pantalla, bienvenidas a las alumnas y alumnos que están presencial, estamos en la tercera clase del segundo nivel de Pilates Reforma, Pilates en cama, y hoy vamos, mi nombre es Rocío Sánchez, siempre me olvido de presentarme, y vamos a arrancar con la página 24, de la punte, página 24 de Esferas Medianas, ¿quién quiere empezar? ¿Quién arranca? Esferas Medianas, bueno, vamos a agarrar unas esferas medianitas, bien, ahí va, pásame una, ahí va, y las vamos a colocar de esta forma, agarra una también, y las vamos a colocar de esta manera contra las hombreras, esta esfera, esta está un poquito desinflada, pero tiene 55 centímetros aproximadamente, depende cómo la inflen, la pueden inflar un poquito más, la pueden inflar un poquito menos, pero 55 centímetros supuestamente es esta pelota, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer es, como está en el apunte, sentadas, ¿sí? Con la espalda apoyada en la pelota. Bien, acá en el chat hay un... Buenas noches, Gladys, gracias por el mensaje, feliz primavera. Bien, vamos a arrancar, bueno, como lo tienen en el apunte, y como trabajamos en clase, esta es una posición que les gusta muchísimo, ¿sí? A las alumnas, ya que pueden llevar la columna apoyada, ¿sí? Relajada, fíjense, relájense, hacia atrás, relájate, y acostate sobre la pelota. Ahí va. Bien. Venimos... Entonces, hay personas que por ahí, todas las posiciones, o las posiciones sentadas, les afectan pocas cómodas, tienen molestias, entonces, esta es una linda posición para empezar a trabajar sentadas, sin que se sientan, tener que tener la espalda derecha, en todas las posiciones, hicimos la semana pasada. Esta es una linda variante, que no lo van a encontrar en ningún apunte, más que acá, porque lo agregamos nosotros, para que ustedes lo puedan agregar a sus clases, ¿sí? Bien. Los apoyos podemos empezar. Esperamos un sondito, puede ser. Para el nivel inicial, o si hay personas que no empiezan, o personas que dan dificultades de lo que es la flexibilidad, personas avanzadas, pueden empezar con el apoyo acá abajo, ¿sí? En la cama. Después, podemos trabajar. Apoyo ahora en el barral, ¿sí? Que esa es la posición realmente en la que vamos a trabajar. La de abajo, igual la vamos a ver, ¿eh? La de abajo. Pero, les recomiendo. Ahora vamos a hacer todos los tres apoyos, ¿sí? La espalda tiene que estar relajada. Hay chicas que por ahí, chicas que quieran tener el cuello acostado, cuando vean que hay una persona que por ahí está como, que viene cansado, que no quiere trabajar de la manera normal que hicimos todos los ejercicios anteriores, esta es una variante que le pueden dar, ¿sí? Puedes trabajar brazos con la soga, pero en esta posición, ¿sí? Entonces la persona por ahí se siente un poquito más cómoda, exactamente, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a hacer todos los apoyos. Vamos a hacer la primera posición, pies paralelos, y vamos a trabajar los tres apoyos, ¿sí? Punta, planta, talón. Bien, abriendo y cerrando la cama, vamos. Trata de cerrar la cama por completo. Ahí va. Bien. Ahora vayan cambiando los apoyos. Mariana, por favor, silenciamos el micrófono, por favor. Bien, cambiamos. ¿Vos cómo sentís la carga? ¿Cómo sentís el resorte? ¿Liviano? Bien. Siempre recordalo al instructor si vos sentís que está muy liviano, ¿sí? Bien, ahora acá le puse un verde y un rojo. El rojo está nuevo y el verde está usado. Así que puede llegar a ser que sean parecido a dos rojos. Bien. En realidad la espalda tiene que ir recta, ¿sí? Como están las chicas. Pero van a encontrar que en la realidad se relajan porque estuvieron todo el día trabajando, todo el día paradas, haciendo alguna actividad. Tienen la espalda que les pesa, que se cansa, tienen las piernas cansadas. Entonces van a ver que adoptan esta posición. Una vez que yo le ponga la pelota, adoptan esta posición. Bueno, bárbaro, que trabajen. Porque también vienen a relajarse. Hay personas que por ahí, más que actividad física, lo que necesitan es elongar. Vienen a elongar. Entonces por ahí darle esta posibilidad está bueno. Bien. Vamos a hacer a posición B corta. Separación. Bien. Vamos a ir jugando. Perfecto. Dale. Esa es una buena posición también. Recién vamos por la parte fácil. Sí. Bien. Cerramos la cama. Ancho de barra. Ancho de barra. Y ahí, ¿qué podemos hacer? A ver. ¿Qué se les ocurre? Hacer un poquito de combinado. No, no. Primero vamos a dos pies. A dos pies. Sí. Apoyado. Bien. Podemos hacer o running. Sí. Pueden hacer running. Tendon stretch. Subo bajo talones. Ahí va. Es uno y uno. Sí. Uno y uno. O bajo los dos, subo los dos. Bajo los dos, subo los dos. Pueden ser los talones. Recuerden, los talones paralelos. O pueden ser los talones hacia adentro. Bajo talones, subo talones. ¿Sí? Ahí trabajamos más la parte de gemelos y aductores. Bien. Ahí va. Ahora, hace pies paralelos y haces running. Ahí va. Perfecto. Ahí pueden hacer. Pueden trabajar todos los apoyos. Bien. Muy bien. Cerramos la cama y vamos a trabajar abajo. Ahí va. ¿Sí? Esta también es una posición. Hay personas que les va a pasar que tienen mucho sobrepeso. Es difícil trabajar en una cama, en un espacio reducido, con personas que tienen sobrepeso y poca movilidad articular. Entonces, yo les recomiendo que esas personas trabajen de esta forma. Los pies abajo, ¿sí? Y la pelota atrás. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a hacer talones pegados en B corta abajo. Ahí va. En B corta. Bien. Abrimos y cerramos la cama. Ahora, lo que vamos a hacer. Buenas noches. Les sumamos banda. ¿Recuerdan cómo se agarra la banda? Tengo, no tengo. Bien. ¿Cómo se agarra la banda? Ahí va. Perfecto. Recuerden las uñas. Bien. Cualquier cosa. Me hacen preguntas. Me ponen en el chat. Y las veo. Bien. A las consultas. Bien. Y acá vamos a poder trabajar de la misma manera que hemos trabajado por ahí ejercicios preparatorios o de brazos. ¿Sí? Con banda. Ahora. Bien. Subo y bajo. Opa, perdón. Corré un poquito más para acá. Ahí va. Ahora, cuando subo, abro. Extiendo, extiendo la banda, cierro, bajo. Subo, abro la banda, extiendo bajo. Bien. Ahora, acá. Ya que tenemos la pelota, cuando necesitan relajar un poquito a los alumnos, ahora voy para atrás, me acuesto sobre la pelota, vuelvo y cierro banda. Esta parte, ¿sí? Esta parte, ¿ok? Esto es lo que quiero. Que relajenla. Y relajo. Bien. Cierro y vuelvo, ¿sí? Es como un mimo. Ahí va. Y me relajo y me estiro, ¿sí? No estamos haciendo elongación, pero es un trabajo lindo para cuando vienen cansados. Estiramos un poquito la columna, relajamos. Van a ver que les gustan mucho estos ejercicios. Se los recomiendo que los hagan porque les gusta muchísimo. Ahí va. También, una variante, ¿qué puede ser? Van que estamos haciendo uno y estiro. Bueno, una variante puede ser, me voy atrás y quedo, me quedo, estiro. Abrí un poquito más la banda, abríla un poquito más. Soltá un poquito la banda, ¿sí? No tenés que hacer fuerza. Lo que necesito es que hagas una poquita de tensión. Y ahí yo cuento. Puedo contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, aflojo, me voy adelante, ¿sí? Y ahí podemos, nos quedamos adelante y ahí podemos combinar un poquito de pecho, ¿sí? Y ahí agarramos la banda un poquito más cortita y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soltamos un poquito la banda y me voy hacia atrás y relajo, ¿sí? Se combina. ¿Ok? Y ahí me relajo. Estiro. Bien. Y yo les puedo contar. ¿Podemos contar o no? Eso lo pueden manejar ustedes, ¿sí? Pueden ir haciendo una clase, una cosa, otra clase, le suman este ejercicio. Bien. También nos quedamos adelante. Pecho. Ahí pegamos una de las bandas al pecho y la otra hacemos bíceps. Podemos ir combinándolo abriendo y cerrando la cama, ¿sí? Estiro hacia el costado, vuelvo, cierro, ¿sí? Estiro hacia el costado, vuelvo, cierro. Bien. Cambiamos para el otro lado. Vuelvo, cierro. Bien. Cerramos el carro. En este caso tenemos otra variante que también está buena. Ahí va. Permitirme un segundito. La pasamos por atrás. Eso se lo vamos a ayudar nosotros. Porque ellos, si lo van a querer hacer, no les va a salir bien. Entonces, ahí está. Nos sentamos. Entonces nos acercamos y se lo pasamos nosotros, ¿sí? Bien. El instructor se va a poner una banda. Siempre recuerden que cuando den clase, estén con los elementos en la mano porque es más fácil para el alumno. Desde la cama, entenderlo. ¿Sí? Entonces, estiro, abro cama, cierro cama. Abro cama, estiro, cierro cama. ¿Sí? Exhalo. Vuelvo, tomo aire. Activamos el powerhouse. Recuerden. Hundir el ombligo, meterlo hacia adentro. El ombligo va hacia la columna. Exhalo. Vuelvo, tomo aire. ¿Sí? Bien. Ahí hemos visto. Recuerden, acá los apoyos pueden ir de todas las formas que hicimos recién. ¿Sí? Pueden ir combinándolo con running, pueden ir combinándolo a pies juntos, talones, plantas. Todos estos ejercicios que están viendo los vamos a ir combinando. Por ejemplo, ahora subimos. Vamos a apoyar. ¿Sí? Todo lo que hicimos, todo lo que estamos subiendo ahora, solamente varían los apoyos y ya siguen con el mismo ejercicio. ¿Ok? Bien. Ahora, estiro, junto, abro y vuelvo. ¿Sí? Vamos a esperar. Cuando uno, lo que tienen que decirle al alumno es, cerramos, estamos. Esperen a que yo les muestre el ejercicio, una vez que lo termine, ahí arrancamos. ¿Por qué? Van a estar explicando y va a tener una persona abriéndose por acá. Eso suele pasar en pilates. Entonces, una persona por ahí no termina de esperar a que uno le explique el ejercicio que ya está abriendo y cerrando la cama. ¿Sí? Y después pasa que me preguntan, ¿y cómo era el ejercicio? Entonces, vayan acostumbrándose a esos alumnos. Esperemos un segundito. Termino de explicar el ejercicio y ahí arrancamos. ¿Dale? Bien, entonces, bandita. Abro cama, estiro, junto, abro y vuelvo y cerré. Ahí va. Abro cama, junto, abro y cerré. Eso. Y cerrás, y cerrás la banda. ¿Sí? Y recogés. Ahí va. Estiro, junto, abro. Estos ejercicios también los pueden hacer preparatorios antes de hacer fuerza de brazos. Todos los ejercicios que vimos en la clase anterior, todos esos ejercicios que vimos con soga, en los cuales le ponemos carga y hacemos fuerza, primero podemos entrar en calor con banda, con estos ejercicios. Y después por ahí pueden trabajar también con la pelota y sogas. Después pueden sacar la banda y empiezan a hacer fuerza realmente. Recuerden que esto es una resistencia. Entonces no es muy pesada lo que es la banda. Bien. Bueno, seguimos. Son las diez, un abrazo. Bien, vamos a... Con banda también. Hacemos este, pero también podemos hacer uno y uno. Recuerden, podemos hacer círculos. Hagan círculos mientras le estoy dando. Círculos para un lado y círculos para el otro. Sí, ya vamos, Gladys. Ahí vamos. Tranqui, tranqui que vamos... Primero explicamos a dos pies y ahora vamos todo lo que es a un pie. Que eso cuesta más, si duele. Recuerda, primero hace todo, todo siempre, me están preguntando si trabajamos a un pie. Hacemos todo con dos piernas. Cuando vemos que el alumno ya entendió el ejercicio, ya se adaptó a la pelota, ya lo hizo antes, ya vemos que puede, ahí recién vamos a trabajar a un pie. ¿Por qué? Porque va a pesar mucho. En esta posición, si trabajamos a un pie, es muy pesado. Va a trabajar mucho el cuádrice, trabaja mucho el soaps, es cansador, la posición es muy cansadora, mucha fuerza abdominal, mucho control corporal. Aunque no parezcan, cuando lo prueben se van a dar cuenta que a un pie cuesta. Entonces, estamos explicando todas las variantes de lo que pueden sumarle a este trabajo. ¿Por qué? Porque úsenlo bastante esta posición. Bien, ahora vamos a cambiar de elemento. Déjense las banditas y podemos hacer pelota, te voy a dar pelota, ¿dónde está la pelota chica? Allá. Bien, banda, flex, ¿qué podemos hacer? Subo y bajo con flex, ¿sí? Subo y bajo, subo y bajo con flex. Bien, pelota para Eli. Bien, podemos con el flex, recuerden que podemos jugar, podemos subir, comprimir el flex y volver a bajar. ¿Sí? Perfecto. Pelota. Bien, círculo, una circunducción arriba. Grande, círculo grande. Ahí va, bien. Bien, ahí solamente estamos trabajando con hombros, ¿sí? Cambiamos el sentido. Movimiento articular. Preparatorios para después hacer ejercicios de brazo. O para personas que tienen tendinitis, no pueden hacer fuerza, tienen alguna patología, problemas de cervicales también, que no puedan llegar a hacer fuerza con los brazos, que les cueste, entonces estos ejercicios son movimientos articulares que le van a venir bien. Una persona que tiene tendinitis en el hombro, estos ejercicios le va a molestar. Cuando pase por el hombro, donde tiene tendinitis le va a molestar, o te va a decir algo, no, porque tengo... Perfecto. No tiene carga. No estamos trabajando con carga. Por ende, estamos haciendo movimiento articular nada más. No le tendría que hacer mal. Esto le vendría bien, en todo caso. ¿Por qué? Porque necesita hacer movimiento articular. No se tiene que quedar quieto. La articulación se tiene que mover. Pero bueno, no tenemos carga. Bien. También le podemos ayudar con un poquitito. Para las personas que vean que pueden, pueden hacer un movimiento con el tronco. Acompañando los brazos, ¿sí? Ahí va. Cuando ustedes vean que es una persona que lo puede llegar a hacer, en este caso, Eli, cerrame el carro. Sepárame las piernas ancho de barra. Ahí hace el ejercicio. Las rodillas, recuerden, tienen que mirar al cielo si estamos con ese tipo de apoyo, ¿no? Ahí va. Bien. A medida que van viendo que hacen el ejercicio, ahí los van corrigiendo. Ale, no tienen ningún tipo de problema. Ahí va. Pero, por ejemplo, Eli, necesito que abra y se pare un poquito más las rodillas. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna preguntilla? Perfecto. Hicimos para los dos sentidos. Se le puede sumar, también se le puede sumar bastón. El bastón, eso no hay ningún tipo de problema. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el bastón es algo recto, que sube y baja. Pero bueno, es muy parecido a lo que es pelota. Flex. Pelota. Bien. Y aquí arrancamos con la parte que les va a doler un poquito. Sí. Vamos a dejar el elemento abajo. Bien. A una pierna. Sí. Vamos a mantener primero un piecito apoyado y el otro estiradito pasa por abajo. Yo no lo hago mucho este ejercicio. O si veo que una chica lo puede llegar a hacer, algún alumno lo puede llegar a hacer, le doy pocas repeticiones. Ocho, como mucho, puede llegar a hacer dos series de con la pierna. ¿Sí? Bien. Arrancamos. Y mantengo. La idea es que la pierna esté como Eli, en línea recta. ¿Sí? Ahí va. El apoyo del pie lo pueden manejar ustedes. Puede ser talón, planta, punta. Y el piecito puede ser en punta o flex. ¿Ok? Eso también lo pueden manejar. Bien. Cierren el carro, cambio de pierna, que se van a cansar. Cansa. Cambiamos de pierna, viste, cansa. Bien. Esta es la forma facilitada. Bien. Cierren el carro, presión acá. Bien. Ahora lo que podemos hacer es sumarle, sumarle flexión y extensión. ¿Sí? De la pierna que estaba en contracción isométrica, una flexión, ¿sí? Hacia el costado, flexión de cadera, rotación externa. Ahí va. Mejor que sea rotación externa y no rodilla al pecho, porque es una posición molesta y más que nada para la cintura. Rotación externa. Bien. Cambiamos de pierna. Recuerden, por ejemplo, el pie de apoyo ahora, cerrame el carro, puede estar en rotación externa también. No, no, no. Rotación externa. Ahí. Exactamente. Con la rodilla, mirándose fuera. Bien. Y ahora haces con la otra rotación externa. ¿Sí? Ahí va. Bien, vamos bien. Bien. Cerramos. Ahora viene la parte un poquito más difícil que llevar la pierna estirada en contracción isométrica arriba, como está en el apunte. A ver, ¿cuánto duramos? Es muy, muy pesado este ejercicio. Muy pesado. Sí, dice Alejandra. Duele. Bien. Cierren el carro. No hagan muchas repeticiones porque cansa, 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 cansa y no lo hagamos bien. Bien. Estiramos la otra. Vamos. Ahí. Generalmente pueden compensar con esta posición. Si no tienen fuerza, si no tienen una correcta fuerza del powerhouse bien activado, compensan con la espalda. Y entonces, por ahí lo que podemos decir en esta posición es que se relajen para no compensar con la espalda. La espalda está totalmente relajada y trabajan soaps y cuádriceps. Bien. En esta podemos ahora rotación, rotación externa de rodilla y estiro. Ahí va. Bien. La idea es que la lleves acá y estires. Ahí y estires. ¿Sí? Bien. Cambien de pierna. Bien. Pesa. Muchísimo. Sí, sí, puede pasar. Bien. Planta con planta, posición de Buda. Acá, abajo, 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 abajo. Ustedes que son power. Ahí va. Bien. Ahí en esta posición. Bien. Se incorporan un poquito hacia adelante y con los codos, ¿se acuerdan que habíamos hecho este ejercicio? Uno puede ser agarrándose los pies, empujando con los codos. Otro puede ser agarrándose la cama, acá, al costado. Y con los codos empujás y abrís las rodillas, ¿sí? Empujás y manténse. Esa es una insistencia y que no hagan rebotes, ¿sí? Que se queden, que se queden, que se queden. Bueno. Más. La única variante que puede llegar a pasar en este caso es que hagan, haciendo una apertura. Tenían contracción isométrica, ¿sí? Después hicimos contracción hacia el costado y estiro. Y la otra puede ser hacia el costado. Que no se lo quise hacer a las chicas porque es muy fuerte. Hacia el costado. Pero bueno. Fíjense. Dénselo nada más que alumnos que están muy, muy, muy entrenados y que tengan la musculatura preparada. Porque pueden llegar a agarrarle un pequeño tirón al aductor, que no queremos. ¿Sí? Entonces, tiene que ser muy específico a quien le dan este. Este ejercicio que hacen una apertura lateral y vuelven al centro. Lateral y vuelven al centro. Más, más no hagan. Porque les va a pesar muchísimo. Y después al otro día se lo van a decir que les dolió bastante. ¿Sí? Bien. Bueno. Terminamos con lo que sería esfera mediana. ¿Sí? Y vamos a la página 20. Y 21 para glúteos y cambiamos. ¿Sí? Vamos. Cambiemos. Vamos. ¿Quién cambia? ¿Quién viene? Glúteos. Tan, 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 tan. Hay dos. Y eso que no pusimos tres camas. Pusimos dos nada más. Si no, estarían todos. Hoy Lisa está en camarógrafa. Igual te voy a agarrar para el final. No, cuando trabajamos parados. Sí, vamos a aquel. Este es suyo. Del de. Bien. Vamos a poner carga. Ahí está para glúteos. ¿Cómo estás vos, Steffi? ¿Te parece poco? Sí. Bueno, colócate más carga. Vamos a trabajar glúteos en cuadrupedia. Yo te diría que te pongas el uno más. Ponete el verde. Sí, ponete el verde. El verde y el del medio, que sería... Sácalo. Ese es acá. A ver. Y vamos a probar ahí. Bueno, vamos. Vamos. Acá a la página 20. 20, ¿no? Glúteos de piso, pero vamos a hacer... 21. Primero vamos a hacer con box, y después vamos a hacer los de pie, que los va a hacer Lisa. 20 páginas. Bien, nos vamos a poner en cuadrupedia. Arriba del box, a ver. Ahí va. Tratemos que, como no entraron en calor... No hemos trabajado en calor... No hemos trabajado en calor... No hemos trabajado en calor... Bien. Fíjense que, en el apunte, estamos sin box. ¿Sí? Sin box. Estamos en cuadrupedia sin box. Yo les recomiendo que, cuando arrancan con segundo nivel, primero le den el box, y después trabajen como está en el apunte. ¿Sí? En cuadrupedia sin box. ¿Por qué? Porque primero van a adoptar la posición. No están, tengan en cuenta, no están mirando, no están mirando donde están apoyando. Están apoyando y están sintiendo. O sea, que están trabajando con el sistema proprioceptivo. Están pensando, a ver, ¿dónde está la barra? ¿Dónde pongo el pie? ¿Sí? Vamos. Y ahí te vas a dar cuenta. Estás mirando y lo vas a vivenciar. Entonces. Les recomiendo que primero se lo den de forma facilitada con el box. ¿Sí? Y después trabajamos, como está en el apunte, sin box. ¿Vale? Bien. Lo ideal es que estén relajados. ¿Sí? Que la cabeza siempre esté un poquito agachada para que las cervicales no tiren. Y ahí, el piecito, vamos a usar todas las variantes posibles. ¿Sí? Acá, Steffi arranca en punta. Bien. Empujo. Vamos. Estiro y empujo. Me decís si está muy pesado. Tienes un montón de resorte. ¿Querés que te baje algo? ¿Te bajo algo? Dale. No, pero aparte no entré en calor. Bien. Por acá. ¿El resorte estamos bien? Los dos, rojo, cualquier cosa me dices. ¿Sí? Bien. La idea es, acá tienen que ir marcando. ¿Qué pasa? Los alumnos empujan y dejan que la cama se cierre sola. Empujan y dejan que la cama se cierre sola. Entonces acá lo que hay que decir al alumno es, estiro lento y vuelvo lento. Estiro lento y vuelvo lento. Yo cierro la cama y no dejen que la cama se cierre sola. Se van a dar cuenta enseguida cuando va rápido y vuelve, perdón, va lento y vuelve rápido. Va lento y vuelve rápido. Entonces ahí se dan cuenta que la persona no está cerrando ellos el carro, sino que están dejando que el carro se cierre solo. Bien. Cerramos el carro. Cambiamos el apoyo. Ahora apoyamos planta. ¿Sí? Recuerden que el alumno no está viendo. Planta. En estos casos pueden poner antideslizantes. ¿Sí? Los cuadraditos antideslizantes se les ponen acá arriba. Estos son trabajos bien localizados. Bien. Cierro el carro. No trabajamos talones. Sí trabajamos en rotación externa. La rodilla. Mira hacia afuera. Levantan la rodilla. Y lo que tienen que decirles es como si fuera una rana. ¿Sí? Posición de rana. Con la rodilla hacia afuera. ¿Ok? Bien. Y ahora la columna derecha. Estás toda rotada. Estás toda... Sí. Un poquito más derecha. Ahí va. Bien. Eso es re larga. Ahí va. Bien arriba la rodilla. Exageren el movimiento con la rodilla hacia afuera. Eso. Empujo, estiro. ¿Acá lo tenés bien? Bien. ¿Duele? No, que no se va muy bien. ¿Viste? Pasa. Se va a pasar. Los alumnos... Uno lo ve de afuera. Parece muy fácil. Pero el alumno está sentado ahí. Y no tiene ni idea dónde tiene que llevar. Y para dónde va la fuerza. Entonces nosotros tenemos que estar asistiendo y tratando de explicarle para que ellos se den cuenta, ¿sí? Lo que está haciendo su cuerpo. Bien. Hacemos con una pierna. Cambiamos. Hacemos con la otra. La otra. Entonces ya saben que sería punta, planta y rotación externa. Más no pueden hacer. La otra pierna estirada no te la recomiendo. Yo te diría que la flexiones y la dejes apoyada. A ver. Ahí está. Acá está el carro. No pasa nada. No se te va a tra... Tranquilo. No se te va a trabar en ningún lado. Lo que tenés que hacer es llevar esta rodilla y pegala al box. Ahí. Eso. No. No ven. Y es toda la dificultad que tiene el reformer. Que están haciendo muchos ejercicios, no van a estar viendo lo que hacen. Imagínate, cuando hagan equilibrio no van a estar mirando el reformer. Van a estar mirando un punto fijo. Por ende, tienen que tener mucho conocimiento de su cuerpo y lo que hacen, este sistema proprioceptivo que ya hablamos. Lento voy y lento vuelvo. Recuerden, en este ejercicio hacen punta, planta y rotación externa. Hacemos un trabajo con cada pierna. Perfecto. Bien. Y ahora, si ya hicimos, cerramos el carro y bajamos el box. Lo dejamos a un costado y van a hacer el trabajo como si ya fuera otra clase y ya hicieron este ejercicio. Entonces, déjalo ahí nomás, no te preocupes. Ahora lo seguimos usando igual. Bien. Y ahora vamos a estar en cuadrupedia. Es muy ocho y media. La clase de spinning. Hoy se siente. Bien. Ahora en cuadrupedia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ay, no. Eso, el error. Generalmente pone ampolla en los... Vení. Apoyan las... No, no, no. La cámara. Apoyan... Se apoyan sobre las sombreras. Y lo que tratamos es que la articulación esté el del hombro, codo y muñeca trabado para hacer una correcta cuadrupedia. Entonces, esa sería la posición correcta. Con los brazos abiertos, con las manos abiertas, las palmas abiertas, trabo, 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 trabo. Y esta sería una correcta cuadrupedia. A veces van a encontrar que tienen los brazos flexionados, que tienen los brazos flexionados, que los tienen para el costado, que los tienen apoyados. Y ahí estamos corrigiendo. ¿Sí? Que las articulaciones estén trabadas. ¿Sí? Y las muñecas también trabadas. Bueno, y ahí apoyamos los pisitos. Van a ver que es un poquito más fácil. Es más fácil, pero... Bien, traba los codos. Codos trabados. Trabados. Lento voy y lento vuelvo. Es un poquito más fácil, porque por ahí no tienen el box. Pero es un poquito más fuerte. ¿Sí? Porque no tienen la ayuda del box. Para la posición. Entonces, tienen que estar todo el tiempo con las articulaciones trabadas. Y aparte, uno tiene que estar corrigiendo, que estén en una correcta posición con las articulaciones. ¿Sí? Vieron que ya hicieron, ya practicaron con el box, entonces, ahora les va a salir más fácil. En lo que es buscar el barral con los pies. Ya les va a resultar más práctico. ¿Sí? Bien. No hay para ponerle elementos, no hay más variedad que estas. Hay una con las dos piernas, que ahora lo vamos a ver. Pero no intenten hacer nada raro. Porque van a irse de la alineación. La idea es que estén alineados. A ver, permitime un segundito. La rodilla lleva la más para acá afuera. Porque estás, ahí va. Igual tenés un poquito de escoliosis. Bien, ahí. Bien. En cuadrupedia. Como les dije, muchas más variantes no hay. No son ejercicios que les puedan sumar elementos. Solamente los apoyos. Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es la rana. Esta. Vamos a sumarle ahora el box. Nuevamente. Me vieron con cara de... Igual es una cuestión de sumar el... La correcta posición arriba del box. Este también es un ejercicio de la página. El que vamos a ver. La página 21. Que es una variante. Recuerden, no levanten la cabeza. Que el box esté en el medio. En el medio de la cama. Siempre en el medio. Y bien trabado contra las sombreras. Bueno. La idea es que lleven. Rotación externa de los dos piecitos. No se lo van a dar a cualquiera. Obviamente. Bien. Y ahí lo que hacen es una extensión. Ahí va. La cabeza. Flexiono. Rodillas bien hacia afuera. Bien hacia afuera. Ahí va. Flexión y extensión. Lo que pueden variar es la cantidad de repeticiones. Pueden hacer 8 repeticiones. Descanso. 2 de 6. Descanso. ¿Sí? Pero mucho más no hay para hacer. En lo que es glúteos. Y tampoco le sumen ningún otro elemento, por favor. ¿Están? Sí. Las rodillas tienen que estar estiradas por completo. Ahí. Y vuelvo lento. Suele pasar. No. Suele pasar que no te van a estirar por completo las rodillas. ¿Sí? No la van a hacer perfecto el ejercicio. Más que nada. Ella. ¿Cómo? Claro. Exacto. En realidad tienen que estirar por completo. ¿Sí? No los estoy marcando como si fueran alumnos, alumnos, alumnos. Porque no entraron en calor. Y están cansados. Ya lo están haciendo como 10 millones de veces. ¿Sí? Y aparte, recién estamos aprendiendo. ¿Sí? Claro. Exactamente. Tienen que estirar las rodillas por completo. ¿Sí? En extensión y en flexión. También. Van a ir marcando. Recuerden. Las primeras veces. ¿Sí? Las primeras veces que hagan los ejercicios, los alumnos, van a poder marcar. Pero no sean tan a rajatabla. ¿Por qué? Porque lo están haciendo por primera vez. ¿Sí? Recién se están subiendo un box. Están en una posición rara. No se están viendo los pies y no entienden qué están haciendo. Entonces. De a poquito. Una vez que lo van haciendo. Que les sale. Está perfecto. Y de a poquito van a ir puliendo. Y van a ver esos pequeños detalles que decís vos. Que las rodillas tienen que estar en extensión por completo. Y después en flexión. ¿Sí? Esos detallecitos. Después los van a ir viendo. Fijate que a veces. Pasa que falta por ahí elongación. Y levantan los talones. Eso también es normal. El ejercicio es con la planta de los pies. Todas las plantas de los pies apoyados. ¿Sí? Pero no es fácil. Tienen que tener una muy buena elongación para hacer lo que estaba haciendo, por ejemplo, John, en el apunte. Para poder apoyar todas las plantas que están en el apunte, tienen que tener muy buena elongación. Entonces, bueno, no todos lo van a poder hacer. Hay algunas cosas que vamos a ir marcando, otras que tratan. ¿Ok? Bien. Relajo. Bien. Vamos a... ¿Cómo está el profe? Arrodillado. Bien. Otra pregunta. Otra pregunta. Dime. Claro. Tiene un verde. Bien. Recuerden, el tema de los resortes, como le digo siempre, eso es a cada alumno por diferentes. A cada nivel diferente. Ella va a trabajar ahora con un verde, el apunte dice rojo porque es algo para que ustedes se toman... Claro, ustedes lo tomen como referencia, pero ella por ahí tiene un poco más de fuerza, se pone uno verde. Él es hombre, un verde y un rojo. Entonces no va a ser todo a rajatabla. Van a encontrar que un alumno tenga los mismos resortes que el alumno de al lado. Va a ser muy diferente. Y eso es un poco personal de cada uno. Por eso le pregunté, cuando vino Stefi, lo primero que le pregunté fue qué resortes te querés poner. Porque ella, como ya hace pilates, ya sabe, ya más o menos sabe con qué resortes iba a hacer este ejercicio. Bien. Ahora, arrodillados, vas a empujar la cama hacia adelante, pero te voy a bajar por ahí un poquito. Para elongar cuádriceps. Entonces, acá vamos a bajar un poquito la intensidad. Bien. Y lo que vamos a hacer es, te vas a tirar hacia atrás y vas a empujar con las rodillas hacia adelante para elongar el cuádriceps. Empuja hacia adelante. Eso. Ahí sería lo ideal. Lo que pasa es que hay personas que a veces les molesta llevar las manos hacia atrás, entonces llevan las manos hacia adelante. O las llevan hacia los costados. Eso es de acuerdo a cada alumno. Pero quédense. Estiro. Ahí. Ojo, también se lo pueden sacar al box. Este ejercicio, esta parte de elongación también lo pueden hacer sin box. La idea es que relajen, relajamos un poquito, ahí, y estiren cuádriceps. También trabajaron cuádriceps, no solo glúteos. Muy bien. Muy bien. Bien. Cerramos el carro. Bien. Vamos a bajar y vamos a dejar el box. ¿Sí? Esto sería también trabajo de glúteos. Ahora vamos a pedirle a la profe Lisa que haga la parte parados. Cuando una persona no pueda hacer trabajos de pie en el piso. 20 glúteos de pie en el piso. 20. Acá podemos tener varias... Fíjense que está repetido. Y algunos me preguntaron qué diferencia hay entre un ejercicio y otro. Y lo van a ver. ¿Sí? Esto sería glúteos parados. Bien. Vamos a ver el peso. Lisa. A ver qué te parece. La carga, el resorte. ¿Cómo? Sí, sí. Pero después vos vas a poder. Vos vas a poder soltarte. Bien. Estamos todos... Bárbaro. Bien. Bueno. Fíjense. Ahí en el apunte. Facilitado es agarrándose desde el barral. Bien. Flexión y extensión con la pierna de atrás. La pierna de atrás va a estar apoyado el hombrera. ¿Sí? En este caso está punta planta. ¿Ok? Bien. Y ahora solamente flexo extensión con la pierna de atrás. Bien. Ahora. Cierro el carro. Variante. Apoyamos. Apoyamos el piecito. Ahí va. Ahí va. Perfecto. La planta apoya el hombrera. Y ahí vamos a llevar una leve rotación de cadera y de rodillas. Flexión y extensión. ¿Sí? Bien. Presten atención. El piecito de adelante está semiflexionado, apoyado contra la cama, y adelante, cerca de la pata. Eso téngalo en cuenta, porque cuando empiezan a hacer ejercicio y explican, hay alumnos que se ponen a mitad de la cama. ¿Sí? A mitad de la cama. Entonces están trabajando con el resorte, ya estirado, y hacen una extensión completa del resorte, que eso le puede hacer daño al resorte, y es una posición innecesaria. ¿Sí? Si podemos trabajar desde adelante. Bien. Ahora, cierro carro. Vamos a apoyar toda la planta sobre la cama, ¿sí? Pero también en rotación externa, y la rodilla más arriba, fíjense. Ahora, en esta posición se trabaja muchísimo la zona de glúteos isquiotibiales. Estiro, vamos a ir un poquito más lento. Estiro, vuelvo lento, cierro carro. Estiro, vuelvo lento, ¿sí? Estiro, vuelvo lento. Bien. Van a encontrar, ahora volvemos a la primera posición, van a encontrar personas que por ahí tienen, le molesta la rodilla, ¿sí? Tienen alguna molestia en la rodilla, tienen algún tipo de patología o discopatía que puedan llegar a tener en lo que es rodilla. Bueno, podemos trabajar con esa persona, pero le vamos a decir que apoye la rodilla en el carro, ¿ok? Esto, en realidad, se trabaja cuando queremos trabajar flexores, este ejercicio, ¿ve? Este es un ejercicio para hacer flexores. No trabaje con la pierna de adelante, dejala fija. Bien, solamente con la de atrás. Va y viene, fíjense. Va y viene. Son trabajos muy localizados. Bien. Ahora, quédate un poquito más abajo, quédate un poquito más abajo y ahí trabaja. ¿Vas para atrás y vas para adelante? Vas para atrás y vas para adelante. Podés bascular también un poquitito la pelvis. Bien, lleva un poquito más la rodilla más para adelante, más para adelante y para atrás. Este ejercicio se lo pueden dar a personas que, en el caso que están trabajando glúteos, no puede hacerlo porque le resulta muy pesado por su tema de rodilla. Hay muchas personas que vienen con patología de rodilla, muchísimas personas. Y dicen, no, por el tema de rodilla esto no lo puedo hacer, me pesa el ejercicio. También personas que tienen sobrepeso. O personas mayores que no tienen equilibrio, no tienen un buen equilibrio para hacer los ejercicios anteriores. Les va a pasar que van a arrancar, que parece una sencillez, pero no se van a poder mantener. Entonces, perfecto. Trabajamos de esta forma. No es la forma ideal para trabajar, pero por lo menos está haciendo un trabajo. Y los van a ver que va a estar en conjunto con los demás alumnos. Bien, seguimos. Ahora, lo que vamos a hacer, recién no trabajamos con la pierna de adelante. La pierna de adelante estaba en contracción. Estaba como punto fijo. Estaba quieta, sosteniendo. Ella se estaba sosteniendo con esta pierna y estaba trabajando la de atrás. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo que está haciendo esa persona, que no la conozco, en la página 22. Página 22. ¿Qué es? A dos tiempos. Estira. Bien, vamos a arrancar. Bien, cerramos el carro. Perfecto. Lo que vamos a hacer es, lo que le tenemos que hacer al alumno es que esta pierna esté pegada a la cama como si tuviera plasticola. ¿Ok? Esto no se mueve, porque generalmente van a ver que se les mueve. Entonces, estiran con la pierna de atrás. Un tiempo. Baja con la pierna de adelante. Dos tiempos. ¿Sí? Sube. Tres tiempos. Flexiona. Cuatro tiempos. ¿Ok? ¿Sí? En las fotos es complicado a veces por ahí explicarlos, pero se estira uno. Bajo, subo y cierro carro. ¿Sí? Generalmente, cuando arranca el primer ejercicio, solamente trabaja con la de atrás. Extensión. Cuando arrancan este ejercicio, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque hacen esto. Lo que hizo ella recién. Bajás y subís. Esto te hacen. ¿Sí? No entienden cómo es para trabajar con la pierna de atrás. Una flexión, extensión de la pierna de atrás. Le va a pasar. ¿Sí? Eso, pero fijo. Fijo. Muchísimo. El conocimiento corporal que tiene que tener la persona para decirle, bueno, trabajá con la pierna de atrás como hizo Lisa. Trabajá con la pierna de atrás y que le salga. No les va a salir. No les va a salir. Entonces, uno por uno tienen que ir marcando, le tienen que ir explicando al alumno cómo se trabaja con la propia excepción. Entonces, la mejor opción es decirle, pegate como si tuvieras plasticola en la cama. Esta pierna no te trabaja. Dura, dura, dura y empieza a trabajar con la de atrás. Estirala y flexionala. Estirala y flexionala. ¿Sí? Y ahí es cuando van a empezar a entender, le hace el clic y empiezan a tener conocimiento de su cuerpo. ¿Ok? Bien. Podemos jugar variantes de este ejercicio. Por ejemplo, podemos hacer subir y bajar dos veces y estirar dos veces para atrás. ¿Ok? Estirás. Dejala estirada. Ahora, subís y bajás. Subo. Bajo. Subo. De vuelta. Y ahora cerrás. ¿Ok? Lo podés hacer al revés. Estirás de atrás dos veces. Uno. Dos. Dejala estirada y subo y bajo una. Y ahora vas con la de atrás. ¿Sí? Esas son las variantes que podés llegar a hacer. No quieran ponerle, por ahora, elementos porque están haciendo equilibrio. Aunque no lo parezca, están haciendo equilibrio. Y ella está agarrada. Ahora está agarrada del barral. Bien. Podemos. Cerrame cama. Bien. Ahora cambiamos el apoyo. Apoyamos. Mirá. Planta. ¿Sí? Planta contra el... Contra el... La hombrera. Ahora flexioname. Mirá para adelante. Ahí. Perfecto. Y ahí trabaja con la pierna solamente de atrás. ¿Sí? Y eso es un trabajo muy localizado de zona de glúteos isquiotibiales. Cuando quieran trabajar glúteos, todos los ejercicios que vemos ahora son todos los ejercicios que hay de glúteos. ¿Sí? ¿Lo querés seguir modificando? Bueno, estas son las modificaciones que podemos llegar a hacer. No hagamos cosas raras, en las cuales el alumno va a estar trabajando y va a estar con la columna rotada, lo va a hacer mal. O sea, no tiene sentido. ¿Ok? No tiene sentido hacer variantes con los brazos ahora. ¿Sí? Nos estamos focalizando acá. Lo que pueden hacer es ir jugando con los resortes. Ahí es donde pueden ir jugando. La tensión se la van a ir cambiando. Y a medida que van pudiendo... Que van progresando, bien. Perfecto. Te pongo otro más. ¿Sí? Te pongo otro resortes más. ¿Ok? Bien. Acá también podés, con la rotación externa, con la rotación... Recién teníamos la rotación. Tengan en cuenta esta salvedad. A ver, no es lo mismo tener el piecito ahí que tener el piecito con toda la planta apoyada y la rotación externa. ¿Sí? Son diferentes. Y lo mismo que tener el piecito en punta y el talón apoyado. ¿Sí? Acá estamos trabajando más la zona de los aductores. Y acá estamos trabajando muchísimo más la zona de los aductores y glúteos. ¿Sí? El piecito es el que va a marcar la zona que va a trabajar. ¿Ok? Cuando ustedes lo hagan y lo practiquen, como les digo yo, suban hacia la cama, agarren los videos, agarren los apuntes y practiquen. Y ahí se van a dar cuenta de lo que se les estoy explicando. ¿Ok? Es un trabajo muy localizado este. Bien, y este podés, si querés, podés sumarle, subiendo y bajando con la de adelante. Sí. Bajo y subo. ¿Sí? Es ese ejercicio más, uno de los más localizados de la zona de glúteos. Se lo van a pedir. Hay chicas que no tienen ningún tipo de patología, que quieren un poquito de fitness, que quieren hacer un poquito de localizada. Perfecto. Mientras unos por ahí están haciendo un ejercicio tranquilo de glúteos, y hay chicas que quieren un poquito más, la ponés a hacer este ejercicio, mientras la señora de al lado, por ahí está con problema de rodilla, y está haciendo el ejercicio anterior. Entonces, tenés a todos felices y contentos. Pero bueno, como siempre les digo, la diferencia de niveles, la diferencia de niveles que le va a pasar y que van a encontrar en la realidad, van a tener muchas diferencias, muchísimas diferencias. Entonces, tienen que estar bien cancheros en la que es la variedad, cómo variás el ejercicio. Bien, vamos a hacer ahora, ese ya lo hicimos en dos tiempos, ya lo vieron, en dos tiempos vamos a hacerlo ahora, recién lo hicieron, ahora vamos a ir para una persona que ya lo puede y lo logró, y tiene equilibrio a manos a la cintura. Vamos a trabajar estirando con la pierna atrás. Estiro y vuelvo. Estiro y vuelvo. Bien. Miramos un punto fijo al horizontal. Ahí va, perfecto. Bien, y ahora se es el segundo, bajando con la pierna adelante. ¿Cómo? ¿Antideslizantes? ¿Sabés qué? Es otra de las cosas que no trajimos. Están allá. Bien. Mirá un punto fijo en la horizontal. ¿Ven? Todo el tiempo. Marquen, miren eso. Es importante. Bien. Podemos llevar variantes, hacer solamente con la de atrás. Porque se resbala las medias, estas no tienen antideslizantes. Ahí. Bien. Bárbara. Perfecto. Eso para alumnos que ya están avanzados. Ahora subiendo y bajando brazos. ¿Puedes? Bien. Ahí va. Muy bien, Liz. ¿Sí? Están haciendo mucho equilibrio acá. Aunque no parezca, están haciendo equilibrio. Estamos trabajando glúteos, pero están haciendo equilibrio. Bien. ¿Quieres cambiar de pierna? Vaya, cambia de pierna. Pobre. Pobre. No, es. Es cansado. Bien. Bien. Vamos a llevar los brazos a los costados. Ahí. Bien. Ahí va. Acá, aparte de que estamos haciendo glúteos, estamos haciendo mucha fuerza con la pierna de adelante en contracción. ¿Sí? Porque está sosteniendo todo el peso del cuerpo en la pierna de adelante. Si estamos levantando los brazos, ella va a pesar más. Recuerden, todo lo que se aleja del centro medio, pesa más. Si yo lo tengo acá a la cintura, es más liviano. Si yo lo tengo por ahí más al centro, es más liviano. Ahora lo estiré, me pesa. Practíquenlo, practíquenlo, y van a verlo. ¿Sí? También acá podemos ir jugando con los brazos, y acá también podemos ir jugando con elementos. Sí, acá no hay problema. Tenemos. Ahí va, perfecto. Eso es un trabajo de coordinación también. Coordinación óculo-manual, y tenemos trabajo de coordinación brazos-piernas. Ella tiene que ir viendo dónde va la pelota, pero está mirando el punto fijo. Entonces estoy pasando pelota de un lado al otro, estoy trabajando brazos. Es, digamos, un trabajo bastante completo este, que está haciendo ella. ¿Sí? Háganlo. Practíquenlo ustedes, que les va a venir bárbaro. Bien. Ahora vamos a trabajar en sentido lateral. ¿Ok? Sentido lateral. De costado. Bien. Todos estos ejercicios se los pueden dar a cualquier persona, no hay problema. Con cualquier tipo de patología, ustedes vean el nivel, obviamente, pero todos los ejercicios que estamos viendo ahora no hay problema. En la forma, digamos, más simplificada, ahí tenemos el piecito, fíjense. A ver. No sé, para el otro lado. El piecito está trabado en la cama, en el borde, en el pie de la cama, ¿ok? Ahí. Y si quieren le pueden poner un antieslizante. Entonces, chequen que el alumno tenga el pie contra el pie de la cama. Chequenlo. Porque generalmente lo tienen por cualquier otro lado o menos donde lo tienen que poner. Y este trabajo, por ahí, al principio tiene poco peso, no pasa nada. Pero cuando ya estamos haciendo un trabajo más de equilibrio, si no está bien parado el alumno, se rebala, nada más. No le pasa nada, pero no va a ser el ejercicio correctamente. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es una flexión-extensión. Este es un rojo, ¿no? Ahí va. Fíjense. Ella ya se inclinó un poquitito, flexionó la rodilla, y de esa posición va a flexionar y estirar. Ahí está. ¿Sí? Es el ejercicio básico. Sentido lateral. Un punto fijo de la horizontal. Perfecto. De acá tenemos muchas variantes. ¿Sí? Puede ser. Bien, subo. Ahora, con la rodilla trabada, vas a bajar derecho y subir derecho. ¿Sí? Ahí estamos trabajando más que nada que la cadera. No está trabajando glúteos. Está trabajando la cadera. Es una variante. ¿Ok? Y lo que podemos hacer es, bajo, te quedás abajo, flexión y extensión. Uno, dos, tres, y subo. Ahora, bajo de vuelta, estirada, y flexiono. Uno, dos, tres, y subo. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando yo veo que ella puede, es manos a la cintura. Y ahora, bajo y subo, con manos a la cintura. ¿Sí? No es para cualquiera soltarse el barral. Ténganlo en cuenta. Bien. Brazos adelante. ¿Sí? También brazos arriba. Que es como si tuviera los brazos... Ahí va. Y vamos jugando. Subo y bajo los brazos. Subo y bajo los brazos. ¿Sí? Bien. Y eso sería brazos a los costados, que es cuando me pesa más. Dejá los brazos a los costados. Bajás. Y subís. ¿Sí? Ahora, ahí te quedás, flexión y extensión. Y subo. ¿Sí? Bajo. Y ahí podés jugar. Ahora, cuando bajás, mientras flexionás y estirás, podés llevar los brazos adelante. Flexiono y estiro. Flexiono y estiro. ¿Sí? Entonces, también acompaña los brazos, las piernas. Que parece una sencillez, pero para el alumno es un poquito más de trabajo proprioceptivo. O sea, y de coordinación. Brazos, piernas. ¿Sí? Si ven que ya lo hizo el trabajo, lo hizo perfecto, bueno. Sumale esa variante. También podemos sumar, vamos a ver, la pelota grande. Puedes subir y bajar. Al pecho y estiro. ¿Sí? También trabajo de glúteos. Bien. Subo. Ahí va, muy bien. Acá tenemos el piecito, fíjense que ya trabajamos apoyando la planta y de costado. También podés apoyar la punta y de costado. Ahí trabaja un poco más el gemelo. Pero también se puede trabajar, es una variante más. No se lo damos a cualquiera. Flexión y extensión. Vamos a ver flexión y extensión. ¿Sí? En punta. El piecito está en punta. Puedes subir y bajar. En punta. Tiene que tener un poquito más de equilibrio en este caso. Para la cintura. Recuerden. Como ella recién. Elisa tenía los brazos acá. Siempre van a la cintura. O agarrándose el barral. O mano a la cintura. O manos adelante. O manos a los costados. No hay otra forma de llevar los brazos. Si vos los tenés por acá. Y cuando vean que alguien tiene los brazos por otro lado. Recuerden. Brazos a la cintura. Brazos a la cintura. Brazos adelante. O nos agarramos el barral. Vayan repitiendo eso. ¿Por qué? Porque hace a la alineación del alumno. Si no. Van a ver que uno va a estar rotado. Entonces. Recuerden. La alineación. ¿Sí? La columna tiene que ir derecha. Y eso hace también que esté simétrico el alumno. Bueno. Y vamos a ver el otro. No sé si está bien el rojo para vos. En donde te agarrás de acá. ¿Sí? Para que yo. Igualito. Igualito. Pero hace. Exacto. Igualito. Ahí va. Pero ¿qué pasa? Acá tienen que trabajar con la cama más abierta. Porque si no se van a chocar. Entonces es un trabajo más fuerte para personas que estén un poquito más entrenadas. Bien. Flexión y extensión. ¿Sí? Es otra forma también de trabajar. Es una variante. ¿Sí? Está trabajando lo mismo. Pero bueno. Así no hacemos en las clases que hagamos glúteos. No hacemos siempre la misma. ¿Sí? Es una variante más. También. Acá lo podés sumar. Podés sumar. Podés hacer cuatro repeticiones y cierro el carro. ¿Sí? O subo en extensión con la. Ahí va. Con la cadera. Y bajo. Me agarro. Trabajas cuatro. Y subís en extensión. Esas variantes las van a ir sumando ustedes. Como a ustedes más les guste. Pero bueno. Como. Hay personas que. Que les interesa bien trabajar glúteos. ¿Por qué? Generalmente los trabajos que hacemos. Trabajamos a nivel corporal todo. Sí. Todo un conjunto. Y. A ver. Hay mayoría de mujeres. En las clases de pilates. Y. Y hay algunas que quieren trabajar. Específicamente glúteos. Entonces bueno. Ya saben cómo. Cómo trabajamos. Esa parte de glúteos. Bueno. Bien. Ya vimos todo. Vimos los trabajos de pies. Lateral. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer. Es. La pelota. Acá. Y vamos a poner un poquito de relajación. ¿Quién quiere relajarse arriba de la pelota? Después de haber trabajado tanto. ¿Alguien? Acá cómo se destraba. Ahí va. Vamos a poner una musiquita suave. A no ser que quieran relajarse dos personas. ¿Alguien más? ¿Quiere subir? Ahí está. Bueno. Listo. Perfecto. Bien. Ya que trabajamos con esfera mediana. Vamos a. Igual no se va a escuchar. Puedo subirlo. No hay problema. Bien. Les recomiendo. Que pongan una música. Una música suave. La parte de relajación. Bien. Una de las formas. Nos sentamos como estábamos hoy. Y se van a acostar. ¿Sí? Como. Se van a relajar sobre la pelota. Pueden. Hay personas que pueden acostarse de esta manera. ¿Sí? Bien. Relajamos los brazos. Dejá que caigan. ¿Sí? Y podés poner planta con planta. Posición de Buda. Ahí. Si podemos. Y si no. Vamos a hacer así. Una que ponga los pisitos ahí. Bárbaro. Ahí va. Dejá que esa croceabra. Más de arriba. Más desde arriba. Ahí va. Relajamos. Ese es una en la forma. Bien. También pueden llevar las dos rodillas para un lado. Sigo en la misma posición. Eso estira muchísimo. Les gusta. Si ves que por ahí está un poquito incómoda. Podés estirar las piernas. Las podés estirar. Ahí está. Y apoyás. Y llevas las dos rodillas para un lado. Y sigo relajada. ¿Ok? Siempre que las manos estén en posición atómica. O sea que miran hacia arriba. Ahí. Y que caigan. Así les estira el cuello. Y estira el hombro. ¿Sí? Bien. Llevamos las rodillas para el otro lado. Muy bien. Perfecto. Las tengo que molestar. Nos vamos a levantar. Nos quedamos un ratito. ¿Sí? Recuerden que esta parte es la que más esperan los alumnos. Nos vamos ahora a adecuito ventral. Boca abajo. No vamos a acostar. Boca abajo. Ahí va. Miren. Todavía no vimos esfera grande. La pelota. La panza. ¿Sí? En la mayoría de la esfera. Y ahí te relajas. Ten en cuenta. Estas esferas son medianas. No hay problema. Pero hay personas que por ahí. Tienen miedo. Se rolan. Y se van para abajo. Entonces tengan cuidado. Porque puede pasar. ¿Sí? Bueno. Esta. En esta parte te van a preguntar. Bien. Hacia dónde la pelota. Y vos les podés explicar. Si es hacia la panza. Vamos a elongar más la zona lumbar. ¿Sí? Ahora. Si la persona. Por ahí le molesta. Y personas que le molesta. Tienen dolores. Podemos ir. Apoyarnos más. Sobre los pechos. Y ahí elongamos más la zona cervical. Dorsal. ¿Sí? Eso lo va a manejar cada alumno. Le vamos a ir explicando. Acá. Estefi. Eligió más la zona lumbar. Y se recostó. Y está. Con el peso muerto. Como le digo yo. Con. El. Todo. Todo. Su miembro superior. Está. Se está estirando. ¿Ok? Eso lo va a manejar cada alumno. ¿Sí? Bien. Y despacito. Lentamente. Nos levantamos. La idea es que tengan las rodillas flexionadas. Hay personas que por ahí. Ya están con un nivel avanzado. Y estiran las piernas. No hay problema. Las primeras veces. Les recomendamos que estén las rodillas flexionadas. Bien. Ahora trabajamos en sentido lateral. Vamos a estirar lateral. Lo que podemos hacer es llevar los piecitos. En el piso. Y te sentás. ¿Sí? Ahí va. Bien. Apoyamos. Un. Un. Bracito proximal a la pelota. Y el otro estira. Como si fuera una media sirena. Ahí va. Y ahí te relajas. El brazo por arriba de la cabeza. Brazo por arriba de la cabeza. Muy bien. Este es uno. Que también. Es muy lindo para estirar. Y es muy seguro también. Bien. Este mismo lo pueden hacer con, fíjate, Steffi, que tiene las dos rodillitas flexionadas. ¿Está bien? ¿Sí? Ella está sentada. Steffi está con las dos rodillas. ¿Sí? Hay personas que lo pueden hacer y hay personas que no. Bien. Ahora estirá. Una pierna de arriba. ¿Sí? Mirá más acá si vemos, Steffi. Esto sería ideal. Ahí. ¿Sí? También pueden hacerlo con las dos. Podés estirar las dos. Estirando las dos piernas. Te pones lateral. Ahí va. Y estiro. 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 Ahí está estirando toda la columna. Podemos ayudarla. Tengan en cuenta que está haciendo equilibrio ella. ¿Sí? Acá se puede ir para adelante o para atrás. ¿Ok? Entonces yo la estoy sosteniendo. Y podemos hacer una pequeña insistencia hacia abajo, agarrándole el hombro y estirando un poquito para abajo. Recuerden que esto tiene que ver si la persona tiene patología o no. ¿Ok? Puede llegar a tener por ahí una hernia. Este ejercicio no le damos. Hay personas que pueden llegar a tener hernias y sin embargo lo pueden hacer. ¿Sí? Porque pueden haber trabajado y tienen la musculatura bien trabajada, entonces no tienen un problema. El tema es depende qué persona y qué grado. También en personas con tendinitis sería lo ideal que estiren. Pero bueno, pueden llegar a tener dolor, entonces bueno, no lo hacemos. Si estás con dolor, no. Bien. Volvemos recién a la posición de flexión, de las rodillas flexionadas. Ahí va. Perfecto. Bien. Y otra podemos hacer, hicimos lateral con uno. Ahí va. Y ahora podés rotar y ahí te acostás. Eso. Y abrazas. Como si estuvieras abrazando a la pelota. ¿Ok? Bien. Esto es para los alumnos que no pueden llegar a acostarse sobre la pelota. ¿Sí? Los otros ejercicios que vimos no los pueden hacer. Le da miedo. Tienen problema de obesidad o tienen algún tipo de problema motriz. Personas grandes. Que las pelotas a las personas grandes las aterra. Le da mucho miedo. Porque es inestable la pelota. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ven a una persona que tiene algún tipo de miedo sobre la pelota. Elongamos ahí. ¿Sí? Le dan confianza de que está sentado. Y está abrazando la pelota. Está estirando las cervicales. ¿Sí? Bárbaro. Bien. Ya estamos terminando. Recuerden. La elongación lleva tiempo. No es lo mismo estirar que elongar. Un poquitito. Ahí va. Bien. Le había hablado sobre el reflejo miotático. Bueno, acá entra el juego reflejo miotático cuando estamos elongando. Bueno. El reflejo, como cualquier otro reflejo, es inconsciente. ¿Sí? No trabaja el cerebro. No lo estamos pensando. Es un acto de reflejo. O sea, que es a nivel medular. Es una respuesta rápida que se da ante un estímulo. En este caso, el reflejo miotático trabaja sobre el músculo. Es un reflejo que es a nivel muscular. Este estímulo lo recibe el músculo cuando uno está elongando. Cuando está estirando, no elongando. Cuando estira el músculo. Cuando uno lo estira bruscamente al músculo. El reflejo miotático se activa, manda una información y recibe la respuesta en forma instantánea de que el músculo se esté estirando. ¿Sí? Que lo estamos estirando de forma brusca. Entonces, la respuesta es contracción. Esa es la respuesta rápida que da el reflejo miotático. Por eso uno cuando elonga de forma brusca y empieza a elongar de forma brusca, va a lograr todo lo contrario. No se va a elongar el músculo, se va a contraer. Entonces, lo que tenemos que hacer para que el reflejo miotático no se active, es relajar el hongar de una forma suave, despacio, tranquilo, relajado. Y ahí se va a crear el sistema inverso del reflejo miotático. Y no se va a contraer ese músculo. Y si se contrae, que es algo normal que pasa, cuando empiezan a elongar, le decimos, bueno, relajate, tranqui, relajate, porque se van a poner tensos. Cuando una persona empieza a elongar por primeras veces, se tensa. ¿Sí? Esa contracción del reflejo miotático. Entonces, relajate, relajate. Por eso le tienen que explicar al alumno que la elongación lleva tiempo. Van a ver que se van a querer levantar enseguida. Entonces, le vamos a ir explicando esto mismo, que tenemos que inhibir este reflejo miotático que tiene en los músculos, o sea, que es una respuesta que vamos a encontrar a nivel muscular. Entonces, tienen que relajarse y hacerlo suave, en forma pausada la elongación, y se tienen que quedar. Se tienen que quedar. Más que nada cuando estamos elongando cuádriceps, cuando estamos elongando piernas, es la parte donde se contrae más. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Por acá? Ya nos vamos a dormir. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Por el IE? Bueno, bárbaro. Entonces, estamos terminando la clase del segundo nivel de Pilates Reformer. Les agradezco mucho que estén del otro lado. Saludos para Chile, para Mendoza, y bueno, para las otras chicas también de acá de Buenos Aires. Nos esperamos, suscríbanse a YouTube, por favor, y dan un like para seguir viendo los videos. Gracias. 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 Gracias.